ahí se ve ahí ahí, 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 ahora sí hola, hola buenos días te estaba mostrando una cicatriz que tengo ahí en el brazo porque de eso te quería hablar y estaba viendo cómo mostrarla, es difícil mostrarla acá, bueno esto me pasó cuando yo tenía 7 años mirá, de la época que te voy a contar, capaz que te aburro pero me pasó eso por una travesura era chico y estaba estaba en mi casa y justo viene mi prima del colegio, yo era más chico no iba todavía al colegio y fui y la empujé ella estaba tomando agua y yo la empujé y ella me salió corriendo cosa de chico, una travesura, salgo corriendo, voy a a querer abrir la puerta de mi casa y era con vidrio abro la puerta pongo un brazo así para empujar la puerta porque se trabó y rompí el vidrio y yo no sentí nada en ese momento pero me quedó clavado ahí una astillita del vidrio cuando hago la mano así en realidad era acá en ese momento la herida abro la mano así se me abre todo así y empecé a los gritos llorar y a gritar y ahí ya vino mi mamá y que le hiciste al chico le decía mi prima porque era más grande chile hiciste al chico y bueno y ahí ya vino mi papá y me llevaron para que como ya no teníamos auto en esa época tuvimos que esperar justo venía un colectivo que pasaba al otro pueblo porque ahí las distancias son son largas y bueno me llevaron al pueblo al médico y el médico me hizo seis puntos ahí por eso está la cicatriz y bueno yo hoy me acordaba de esa de esa anécdota me desperté pensando en eso recordando eso y y me pongo a pensar en ese nenito de seis cinco seis siete años que lo único que quería era llamar la atención el Marcelito de aquella época quería llamar la atención quería que su mamá su papá estén pendiente de él y por eso provocó inconscientemente dentro de su mundo provocó esta situación imagínate mi mamá trabajaba todo el día en sus cosas estaba muy dedicada al bebé más chico a mi hermano menor y el mayor quince años más o menos así que un desastre y mi papá trabajaba todo el día estaba ahí pegadito en la casa porque tenía un negocio pero no estaba así que era un llamado de atención así que hoy después de tantos años que uno empieza a recordar cosas de del pasado que el pasado que el pasado te sirva para eso para recordar y para tratar de solucionar o ver que aprendiste con esta situación hoy me doy cuenta que eso era un llamado de atención de un niño también también me doy cuenta que ese niño necesitaba mucho afecto que necesitaba sentirse que no estaba solo en la vida entonces yo busqué en el celular una foto cuando era chico y la miré y le empecé a hablar al marcialito de aquella época y le dije que no estaba solo cerra los ojos yo te recomiendo que lo hagas busca una foto de cuando eras chico mirate y abrazalo a ese niñito en tu imaginación en tu mente cerra los ojos y abrazalo y decirle que lo querés mucho y que estás con él que no estás solo que no estás solo y vas a ver que todo ese sentimiento toda esa energía positiva de acompañar a tu niño a tu niño interior a ese niño que fuiste en otra época hoy te va a ayudar a crecer mucho a estar en paz con vos mismo y a encontrar esas cosas que a veces uno dice ¿por qué hoy estoy triste? ¿por qué estoy angustiado? ¿por qué me pasan cosas feas? y solucionando aquello del pasado de la niñez en especial te vas a encontrar con vos mismo también es una forma de encontrarte con vos mismo así que a recuperar ese niño interior a sanarlo a ayudarlo si el problema más grave lo tuviste en la adolescencia entonces busquemos a ese niño adolescente ese adolescente que tan mal la pasaba porque nadie lo quería porque siempre se sentía a un lado siempre estaba mal así que también podemos abrazar al adolescente para eso nos sirve el pasado para para solucionar cosas cosas que que hoy nos están afectando nos están afectando en el proceso de la vida en el día a día bueno espero que lo hagas que te sirvan estos consejos y como les digo yo pum 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 para arriba siempre que tengas súper súper feliz fin de semana y bueno si no es tan feliz como uno proyecta que sea lo mejor posible y a vivir intensamente cada momento agradeciendo lo que sí tenemos vivir siempre en tiempo presente que el pasado nos sirva solamente para estas cosas para para recordar momentos lindos y también momentos feos pero buscarle para buscarle la el mensaje el aprendizaje que nos trajeron en aquellos momentos que que no la pasamos tan bien y súper súper feliz fin de a disfrutar cada instante por ejemplo ahora acá está lloviendo está está nubladito y bueno habrá que buscarle eso salir a hacer compras quedarse en la casa más tiempo no por lo menos no tenemos que regar las plantas tan afuera una cosita menos y igual y darle siempre el lado positivo a todo muchísimas gracias te recomiendo o te pido que vayas a ver mis videos acá en Tik Tok estoy subiendo un video largo todos los días y también tengo videitos de humor de de todo eso así que recorre mi perfil ahí está el perfil y en mi perfil también está un link para ir a mi canal de Youtube que también tengo un canal en Youtube ahí puedes ver se llama palabras que sanan que hay videos de estos hay veces algunos también paso de estos mismos los paso allá de Youtube hay videos de estos y otros videos de otra de otro tipo de noticias de informaciones que te puedan interesar y en Facebook en Facebook ahí que le recupere a la página ahí estamos también subiendo videitos haciendo mucha 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 interacción mucha interacción también en Facebook y ahí estoy por hacer hoy voy a hacer un en vivo en Facebook y pronto pronto también voy a seguir con los en vivos de La Rosaura acá en TikTok y después los comparto en Facebook y Youtube bueno muchísimas gracias espero no aburrirlos ahí estamos al pie del cañón siempre mira mira para que no te mienta la lista no sé si se ve mira toda la lista de la gente que me comenta los videos mira que larga que es y me falta me falta así que yo a ellos los voy los voy poniendo voy a poner mitad y mitad en cada video porque los voy los voy a cansar pobre ahí en las menciones ahí están todos en las menciones los anoto así en escrito en un papel porque si no después me olvido para el tema de las menciones y los voy agregando en la mención de cada video muchísimas gracias por tantos comentarios lindos por 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 contarme tus experiencias personales también yo después voy a pedir autorización para para responder algunas algunas preguntas que me hacen o algunas inquietudes o cosas que me comentan en los ahí en los comentarios justamente de estos videos para ver si los puedo responder en vivo o sea acá en en el video muchísimas gracias a todos y aquí estamos y como les digo yo pum 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 para arriba hasta luego gracias 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 gracias